rodeada de sus murallas medievales. Tiene en su iglesia parroquial un magnífico pórtico gótico donde los apóstoles en reverente semicírculo rodean una bellísima escultura de María. Y alrededor de la guardia, inmediatamente, las viñas y el vino. Del arte religioso pasamos a otro arte, quizás más prosaico, pero tremendamente humano, el culinario. Y en la mesa, en el buen llantar del alavés riojano, nunca falta el exquisito vino que ellos mismos producen, el rioja. Muchos son ya los siglos que esta gente lleva cuidando con ciencia y paciencia su producción vinícola, que se inicia con esmero en la poda de la cepa, operación esencial que requiere manos muy expertas, hasta la preparación trabajosa de la tierra, que, llegado el dorado otoño, ofrecerá generosa la maravilla de sus uvas. Se dice que las cosechas las hace Dios, el vino los hombres. Estos hombres saben elaborar su vino, que duerme su mágico sueño en el silencio claustral de las bodegas, después de haber pasado la máxima prueba de la cata, ya que sin la debida transparencia, olor y sabor, no adquirirá el derecho a ser embotellado. Y después, reposará en sus botellas, acostadas, envejeciendo muy lentamente, adquiriendo esa altísima cota de calidad que confirió al nombre de esta pequeña región, merecido renombre universal. ¿Qué tal, amigos de 300 millones? Les habla Norma Marcela Navarro, de Televisa México. Teniendo como fondo esta hermosa escultura que representa al charro mexicano, les voy a presentar un número que estoy segura les va a gustar. ¡Gracias! 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 instituciones culturales. Somos la casa de la Compañía Nacional de Teatro que ha tenido grandes temporadas, no sólo aquí sino en su propio local. Somos también la casa de la Sinfónica Nacional y hemos sido por tradición el hogar de la Compañía Nacional de Danza, un excelente grupo de danza moderna que acaba de iniciar su vida como compañía estatal. Para nosotros el Teatro Nacional representa no sólo el espíritu del costarricense en el sentido de que en una época en que había condiciones muy precarias todavía, sin embargo pudimos en un momento dado gastar una suma que en aquella época parecía inmensa para tener lo que hoy es apenas nuestro centro, nuestra vitalidad, nuestro afán de proyectar la cultura. Muchas gracias a 300 millones por haberme permitido estar con ustedes compartiendo el Teatro Nacional. El Museo Pablo Casals fue fundado en el año 1977 en honor al gran músico español Orgullo de Iberoamérica y se encuentra en un hermoso edificio que data de mediados del siglo XVIII en el viejo San Juan, capital de la isla de Puerto Rico. En el museo admiramos los manuscritos más importantes del maestro, uno de sus tres valiosos chelos, así como también las condecoraciones que recibiera en todas partes del mundo. Una bonita colección de fotografías de momentos memorables, aquí con el maestro Rubinstein, con Don Luis Muñoz Marín, el concierto en Casa Blanca para el presidente John F. Kennedy, una bonita fotografía con su esposa Doña Marta Casals, su piano personal, una copia en yeso de las manos del maestro, artículos personales y de gran valor histórico. Una de las atracciones más importantes del museo son las cintas video magnetofónicas grabadas durante el Festival Casals. Mensualmente más de 6.000 personas visitan el museo para ver, para escuchar al maestro en la magia de la televisión. Gracias. 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 ¡Gracias! Hola 300 millones, les habla Hilda Carrero de Benevisión, Caracas, Venezuela. Nos encontramos en estos momentos en la plaza de San Jacinto, junto a la calle que lleva su mismo nombre. Debe su nombre al convento de San Jacinto que se encontraba frente a la casa de los Bolívar, la casa natal de nuestro libertador Simón Bolívar, donde este pasó sus primeros 7 años de vida. La calle de San Jacinto está pavimentada en piedra. Se encuentra a una manzana de la antigua Plaza Mayor de Caracas, hoy Plaza Bolívar. En la misma calle, al norte, Don Diego de Lozada, fundador de Caracas, construyó su casa de asiento en la ciudad. Asimismo, hacia el sur, construyó Don Diego de Baños y Soto Mayor, gobernador de Caracas en el siglo XVII, la iglesia de Santa Rosalía. La calle de San Jacinto guarda muchas historias. La maciza roca sobre la que se asienta como un desafío al mar Mediterráneo, la ciudad papal de Peníscola, se ofrece a los embates de la mar con toda la firmeza de su historia. En este insólito emplazamiento se entremezclan las huellas arquitectónicas de muchos siglos de civilizaciones varias, desde el medievo hasta ese siglo XVI, que inició el esplendor de una España feras en soldados y artistas, y buena prueba de tal mezcla, se encuentra en las calles empinadas, que parecen querer proyectarse hacia el castillo que remata a la cima, casas estrechas que lucen escudos y blasones de las más variadas estirpes ilustres de las antañosas noblezas castellana y catalana. Y allá en lo alto, el castillo que ocupara un día el papa rebelde, el papa de ministro XIII, el papa Lula, que recibió el nombre de antipapa por haberse alzado contra la autoridad de Roma. La soberbia de un hombre, tal vez profundamente convencido de lo que hacía oponiéndose al legítimo ocupante del solio pontificio, se albergó en este castillo de severa estructura, donde posiblemente la única muestra de suntuosidad sea el salón del trono. El resto de la fortaleza obedece a la más estricta ortodoxia castrense, y así se deduce de sus torres y portalones, incluso el portalón de arco rebajado que luce el escudo de Benedicto XIII y la torre del homenaje, desde la cual se puede contemplar toda una ciudad postrada a los pies de un castillo. La belleza del paisaje se convierte en Peñíscola, en reflexión sobre la altivez del corazón humano, y fatalmente se llega a la conclusión de que es siempre el suelo que pisamos, más duradero y firme que nuestra voluntad de triunfo a ultranza. Peñíscola se nos aparece a los ojos desde la mar como una roca incapaz de extinguirse mientras exista el mundo, y desde la tierra como atalaya avanzada de esas costas levantinas de España que baña generosamente el mar El Ostrum. Desde una de las más bellas playas de Nicaragua, le saluda Sandra Arcuello, en nombre del sistema sandinista de televisión. Pochomil es una playa que habla por sí sola, siendo una de las más bellas y extensas del Pacífico de Nicaragua, constituye un paradisíaco lugar de recreo. Precisamente en este tan popular balneario tenemos hoy con nosotros la presencia de un verdadero artista de la canción nicaragüense, Luis Enrique Mejía Godoy, quien cantará para nosotros el poema de José Coronel Urtecho, Dos canciones de amor para el otoño. Cuando ya nada pido, y casi nada espero, y apenas puedo nada, es cuando más te quiero. Cuando ya nada pido, y casi nada espero, y apenas puedo nada, es cuando más te quiero. Basta que estés que seas, que te pueda llamar, que te llame María, Para saber quién soy y conocer quién eres, para saberme tuyo y conocerte mía. Mi mujer, entre todas las mujeres, mi mujer, entre todas las mujeres. Mi mujer, entre todas las mujeres. Hace más o menos tres años tuve el honor de ser presentado en 300 Millones por esta lindísima criolla que es Guadalupe Enríquez. Hola Guadalupe, ¿cómo estás? Antonio, bienvenido nuevamente aquí a España. Muchas gracias, muchas gracias, llena de flores además. Así es, claveles de España con todo cariño para este gran maestro que está de invitado especial hoy. Gracias. Recibelo con cariño. Gracias. Te llevarás las flores de Guayasamín después del programa. Ya me gustaría, ya me gustaría. Bueno, pero Guadalupe tiene una muy buena novedad para todos, porque ella será de ahora en adelante, para 300 millones, el testimonio vivo de la presencia americana en Europa. Esto es toda aquella manifestación artística, estética, cultural, social americana que exteriorice nuestra personalidad en el viejo continente. Así es. Yo destacaré lo más importante de la presencia hispanoamericana en España y en el resto de Europa. Como primera muestra nos vamos ahora a visitar esa hermosa imperial ciudad de Toledo. Allá ustedes podrán ver los rincones árabes que han servido de marco musical para que esa gran cantante, que por cierto es de tu tierra, es Estela Uriarte, nos cante algunos romances hispano-árabes de este gran poeta que es Río Salido. ¿Me acompañan? La noche fruncida y hembra al barrio, Enrosca su amor despacio al barrio, La noche fruncida y hembra al barrio, Enrosca su amor despacio al barrio, De la ventana al barrio, De la ventana al silencio, La 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 la, pierden el sudor espeso lentos besos, lentos labios la noche fruncida y hembra enrosca su amor despacio la noche fruncida y hembra enrosca su amor despacio la ropa tiembla en el suelo poquito a poco los dedos y aquí después y ayer luego ponen manujos de tanto la noche fruncida y hembra enrosca su amor despacio la noche fruncida y hembra enrosca su amor despacio en la punta sur de España allá por donde la quilla de la península se mete a separar dos mares y corta las aguas que ya no se sabe si son atlánticas o son mediterráneas cerca de Cádiz tacita de plata señorita del mar cuna de las cortes españolas entre playas de salada claridad se abre el puerto de Santa María en el lugar que los griegos llamaron menesteo el puerto es la cola graciosa y garbosa del volante de la Andalucía litoral gracia y rumbo, vino y toros caballos cartujanos y barquitos de vela que vienen de Cádiz por aquí pasaron y aquí estuvieron todas las gentes que a mi tierra vinieron griegos y fenicios romanos y árabes en el pequeño puerto de Santa María caben siglos de historia ahí tienen el castillo de San Marcos donde Juan de la Cosa dibujó el primer mapa mundi de que dispusieron los hombres la plaza de toros del puerto es una capilla sixtina del toreo no sabe lo que son toros quien no ha visto una corrida en el puerto de Santa María dijo Joselito el torero que dividió a los españoles en partidarios suyos o partidarios de don Juan Belmonte las dos españas del toro las dos españas de la suerte y la muerte hoy el puerto de Santa María es un lugar a donde llegan los turistas en busca de sol y de sal de mar y de fiesta el puerto de Santa María que anda en coplas y leyendas en historias y álbumes es uno de los más atrayentes de los más fascinantes lugares turísticos de España y ya sabemos que España es un país que ha alcanzado a tener más turistas que habitantes estamos llegando al final de una sesión de 300 millones que ha sido para mí y por muchos motivos muy honda muy emocionante quiero dejar a ustedes en la preciosa compañía de este notable cantante brasileño que ha de darnos algunas de sus hermosas canciones Roberto Carlos cuando estoy aquí yo vivo este gran momento mirándote así tantas emociones siento mirándote así tantas emociones siento mirándote así de una vida historias que aquí conté amigos yo gané tristezas yo sentí partiendo y a veces conseguí mi llanto disfrazar sonriendo sonriendo conozco el amor lo que me puede dar a veces sufrí y no dejo de amar si lloré o sin reír lo importante es que emociones vivir si lloré o sin reír son tantas son tantas ya vividas son momentos que no olvidaré detalles de una vida historias que aquí conté pero yo estoy aquí viviendo este gran momento estando frente a ti estando frente a ti nuevas emociones y en paso la vida siguiendo yo voy con fe y con amor optimista yo soy si lloré o sin mi Lo importante es que emociones viví Corero sin morir Lo importante es que emociones viví Corero sin morir Como usted ha podido verlo maestro Guayasamín, aires de América nos han envuelto Como si hubiera descendido una nube de ternura fraternal Desde ese cinturón mitológico de América que es el Ecuador, su Ecuador Esta ha sido su casa y para nosotros con mucho gusto Gracias por su presentación, gracias a 300 millones de este programa tan bello Y gracias a usted otra vez Le decimos como dice la copla española, adiós con el corazón que con el alma no puedo Muchas gracias Guayasamín y a todos ustedes muchas gracias Y esto es 300 millones, adiós con el corazón, gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!